Tras nochear Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ves En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo serás Tú me heriste con tu deseo Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma caminar Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Mira a mí sufrir Oye mi alma caminar Oye mi alma caminar Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Oye mi alma caminar Que me dio mi alma caminar Oye mí algunas chicas Que me dio tu deseo Oye mi alma caminar Que me dio tu deseo Que me dio tu deseo Que me dio tu deseo ¿Por qué? Tu eyeliner